¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Déjame nacer, ¿qué me tengo que inventar? Para hacerme peor, empecé por las espinas Nunca lo escribí en un papel, y nunca lo ha cantado mi voz Y tú ahora me preguntas qué hacer Y yo, que siempre voy detrás del error Le canto a lo que nunca tendré, al beso que ella nunca me dio Dime tú qué puedes saber, alguien que ha pasado la vida Buscando la melodía ¿O qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Déjame nacer, ¿qué me tengo que inventar? Para hacerme peor, empecé por las espinas La vida es algo que hay que morder Y en cada boca tiene un sabor Tus huesos no los tapa mi piel Por eso siempre digo que no Y aún no tengo cosas que hacer Y aún me queda media vida A encontrar la melodía ¡Gracias! 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 ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, si esto es como el mar, si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Y déjame nacer, ¿qué me tengo que inventar? Para hacerme peor, empecé por las espinas ¿Qué te voy a decir si esto es como el mar, si esto es como el mar, si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Y déjame nacer, ¿qué me tengo que inventar? Para hacerme peor, empecé por las espinas ¿Qué te voy a decir si tradedan? ¿Qué te voy a decir? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!